Dices que la vida es corta, dices que ese amor te importa Ya no me cura tus besos, porque tus ojos se me cortan Tú ven cortarte las alas, de las personas que cortas Y mejor si no me llamas, la llama no se soporta tu verdad Y pero siempre más, tus saludos no sientes Y aunque siempre te hiciste en la vida Me jodiste toda la larga, me jodiste toda la larga Y aunque siempre te hiciste en la vida Porque te voy a entender Ay, ay, baby Ay, ay, baby Ay, ay, baby Porque te voy a entender Tu muerte me cae Tu muerte me cae No ves a tu conmigo, no estás conmigo Perdón en tu vida Te voy a entender No me cae, aunque también